Bueno, dejamos los golpes a un lado y es que de cierta forma un golpe duro para la liga ha sido todos los problemas que se han vivido tanto de violencia doméstica, sustancias prohibidas sin embargo la NFL ya está tomando cartas en el asunto Y también la rudeza innecesaria como lo que veíamos ahorita y es que han hecho un nuevo código de conducta tanto para los... Una conferencia de prensa y la situación delicada de amaños de partidos fueron la dosis perfecta Y después de su pacifis plantar, Carlitos Vela volvió a la acción con todas las ganas que había guardado Y esto se lo han elogiado en la... Después de entrenar esta mañana en Coapa y cerrar filas para viajar rumbo a Nuevo León Las Águilas de la América ya están casi llegando a la Sultana del Norte Y quien los está esperando en el aeropuerto, pues así estamos llegando a la final de esta edición Pero los invitamos a que no se pierdan nuestras siguientes ediciones porque tendremos todo acerca de la llegada de la América a la Sultana del Norte Mi compañero José Luis Gutiérrez ya estaba...